Y fue asesinado este sábado en Cotuí José Cáceres Brito, alias Comeceniza, sindicado como miembro de la red de Figueroa Agosto y quien había salido en libertad recientemente. Tenemos en directo una llamada telefónica con nuestro compañero Alex Díaz desde San Francisco de Macorís. Adelante, Alex. Muchas gracias, Shaira. Asimismo, como tú expresas, en la tarde ayer, pues asesinaron a José Gabriel Cáceres Brito, de 39 años de edad, miembro clave de la red del capo Figueroa Agosto, quien fue asesinado a manos de efectivo de la policía, según su abogado, Javier Mercedes, y su familia. El hecho se produjo en la ciudad El Platanal, en Cotuí, cuando el único opciso procedía a realizar una fiesta de palos en honor a su madre, que le había prometido y así quería cumplirlo, trasladándose de la capital dominicana para cumplir con esto, que para él era algo sagrado. Según dicen los familiares, los abogados de familia, repito, dicen que miembros del Departamento de Investigaciones Criminales, el DICRIM, lo interceptaron en la comunidad El Platanal, y mientras lo llevaban a la ciudad de Cotuí, le propinaron nueve balazos. Pues el hoy opciso había salido hace un mes de la cárcel de Najayo, y era señalado como una ficha clave en la red que dirigía el capo Boricua José Figueroa Agosto, o Junior Cápsula, como se le conocía al cadáver, fue trasladado en la tardecita de ayer a Inacif, de San Francisco de Macorís, para hacerle la autopsia correspondiente. Es todo, ya era para la República Dominicana. Alex, una preguntita, Alex. Sí. Tenemos información, o en principio se había dicho que este señor había sido espaldero de Florian Félix. ¿Has podido confirmar esta información? Perdón, no te escuché sobre lo que me está preguntando. Shaira, por favor, repetir. En principio se había dicho que este señor había sido espaldero de Florian Félix. ¿Tú has podido confirmar esto? No, no hemos podido confirmar la especie. Pues realmente lo que tenemos claro, porque la familia y los abogados así nos han expresado que tiene una ficha clave, determinante, en la red del narcotraficante Figueroa Agosto. Ok, pues muchísimas gracias, Alex, entonces, por tu reporte. Bueno, un placer. Gracias.